¡Suscríbete! Dale con ritmo a la tambora, dale Manuel para bailar, dale al compás y toca ahora, que el acordeón va a acompañar. Dale con ritmo a la tambora, dale Manuel para bailar, dale al revés y toca ahora, que el acordeón va a acompañar. Dale con ritmo a la tambora, dale Manuel para bailar, dale con ritmo a la tambora, dale Manuel para bailar. Dale con ritmo a la tambora, dale Manuel para bailar, dale al compás y toca ahora, que el acordeón va a acompañar. Dale con ritmo a la tambora, dale Manuel para bailar, dale al compás y toca ahora, que el acordeón va a acompañar. Dale con ritmo a la tambora, dale Manuel para bailar. Dale con ritmo a la tambora, dale Manuel para bailar, dale al compás y toca ahora, que el acordeón va a acompañar. Dale al compás y toca ahora, que el acordeón va a acompañar. Dale con la tambora, dale al compás y toca ahora, que el acordeón va a acompañar.